Hola a todos, en este vídeo, que va a ser muy rápido, os voy a presentar una herramienta nueva de Blender 2.8 que sirve para medir, ¿vale? Quizás estaría bien que le añadieran algunas funcionalidades como poder adaptar al cursor la regla, pero bueno, para cosas básicas y para medidas básicas la verdad es que está interesante. Entonces, la tenemos aquí a la izquierda, podemos seleccionar la de aquí, es importante utilizar la herramienta activa, es la única manera de acceder a ella, al menos hasta donde yo sé, y simplemente haciendo clic y arrastrando, veis que podemos tener ahí una regla y nos va a indicar la distancia. Si queremos que esta regla se ajuste a la superficie podemos pulsar Control, entonces al pulsar Control tenemos como un Snap, ¿no? Esto sería útil, por ejemplo, si quisiéramos medir la distancia entre estos dos tornillos, entonces ajustamos ahí justo al centro, nos venimos aquí y ajustamos aquí justo al centro. Para muchos casos donde no necesitamos tanta precisión, pues lo podemos soltar así a ojo donde queramos. Una cosa que sí que hay que tener en cuenta es que cuando pulsamos Control para hacer un Snap, no se respeta el Snap que tenemos seleccionado en el visor, aquí en estas opciones, sino que se hace automáticamente un Snap a vértices y aristas. Es decir, que si yo creo aquí una regla, veréis que con Control se me adapta a las aristas y a los vértices y eso es todo. ¿Vale? Entonces estas serían las dos primeras cosillas. Hacer clic y arrastrar para crear una regla, Control para hacer un Snap y si hacemos clic, veréis que cuando me pongo encima de uno de los bordes de la regla, se cambia el cursor, eso es porque así podemos mover ese principio o el final de la regla para adaptarlo a la zona que queremos medir, ¿no? Otra cosa interesante, y esto posiblemente os interese a los que trabajáis con impresión 3D, es que tenemos una opción para medir grosores. Entonces si creamos aquí una regla, por ejemplo, y yo puedo pulsar mayúsculas y clic, vamos arrastrando, y esto básicamente lo que hace, aquí no se ve muy bien, pero veis que esto está midiendo realmente el grosor de esta pieza. O sea que trata de buscar la parte opuesta de esta malla, ahí la veis, y nos da la medida, ¿no? Fijaos que podríamos coger las partes finas que quizás nos vayan a dar problemas al imprimir, pues aquí creamos una regla, movemos con mayúsculas, y esto veis que mide el grosor. De cualquier pieza, ¿no? O sea, aquí por ejemplo, veis que nos va diciendo y va cambiando según el grosor de la pieza, ¿no? Siempre busca la perpendicular a la superficie que estamos midiendo. Otra opción que tenemos es para medir ángulos. Entonces podemos, por ejemplo, venir aquí y crear una regla, vamos a adaptarla aquí a esta esquina, aquí la adaptamos a esta esquina, y si hacemos clic y arrastramos por la mitad de la regla, nos mide, en vez de medir la distancia, pasa a medirnos el ángulo. Entonces ahora podemos situar esto aquí, también podemos hacer snap con el ángulo, y entonces sabemos que este ángulo de aquí tiene 87 grados. Podemos hacerlo en cualquier parte, por supuesto. Estoy haciendo snap, pero bueno, esto muchas veces nos bastará con hacer simplemente algo aproximado, ¿no? Muy bien. Y básicamente esto es todo, o sea, hacer clic y arrastrar para crear la regla, hacer clic en los bordes al principio o al final para recolocarla, pulsar control mientras arrastramos para hacer snap, a vértices y aristas, y también pulsar mayúsculas para que nos mida el grosor. Otras dos cosas importantes. Solo vamos a ver las reglas mientras estamos con la herramienta activa de medir. Si nos pasamos a modelar o vamos a cualquier otra parte, no las veremos. En cuanto volvemos a la herramienta de medir, volvemos a ver esas medidas. ¿Cómo nos cargamos estas reglas? Si no queremos seguir teniéndolas en el visor, pues muy fácil. Cogemos cualquiera de ellas. Si cogemos, por ejemplo, de este ángulo, la arrastramos fuera y allá va. Pero hay que tener una cosa en cuenta, porque las reglas normales, si cogemos el principio o el final de la regla y lo arrastramos fuera del visor, se elimina. Como haríamos, por ejemplo, en Photoshop con las guías. Pero si lo hacemos con la esquina de un ángulo, en vez de coger el principio o el final de la regla, cogemos el ángulo en sí, lo arrastramos fuera, entonces lo que hacemos es eliminar el ángulo, pero se mantiene la medida. Entonces podemos volver a medir otro ángulo, si así lo quisiéramos. Así que eso es todo. Espero que os haya gustado, que os resulte útil. Y nos vemos en el próximo.